Minuto cero en acción La sede del Club San José fue clausurada Por la mañana, autoridades de fiscalización del juego AJ Llegaron hasta la sede del club para proceder con la clausura Por una multa de 26 mil bolivianos Porque en la presidencia de Wilson Martínez Se sorteó dos o tres motocicletas y solo se entregó uno Para superar el problema, los dirigentes deben cancelar la totalidad de la multa Señaló Adriana Romano, dirigente del Club San José Así es, lamentablemente hoy nos clausuraron por parte de la AJ Tenemos entendido que esta deuda que se tenía con la AJ Que es alrededor de 26 mil bolivianos Se adquirió en la gestión de Wilson Martínez Creo que hizo una rifa Seguramente ustedes como hinchas y los periodistas deben recordar Hizo una rifa de unas motos Creo que eran tres motos o dos motos comprometidas Y lamentablemente solo se le entrega de una Es por ello que algún hincha, algún socio seguramente presentó su queja ante la AJ Y de este modo la AJ tiene conocimiento Y hace las investigaciones correspondientes Y se dan cuenta que dicha rifa no era legal No era permitida Y bueno, por ello es que se nos adeuda los 26 mil bolivianos ¿En este caso hay una combinatoria de tiempo para poder pagar? Bueno, lamentablemente ya la anterior semana se apersonaron los de la AJ Queriendo clausurar, ya estaban inclusive con los precintos Pero impedimos a Kelly como directiva Lamentablemente no se hizo la cancelación todavía Y es por eso que nos están clausurando Ahora, ¿qué se va a hacer? Bueno, hay que cancelar, lamentablemente Ahora hay que cancelar el total de la deuda Es decir, los 26 mil Porque anteriormente, según el acuerdo al cual habíamos llegado Había la posibilidad de cancelar por cuotas Pero ahora sí o sí hay que cancelar los 26 mil Y bueno, es una situación bastante crítica Porque nos piden dinero de un lado, del otro Y bueno, la situación cada vez es más sostenible Más insostenible, perdón